La cuenta atrás ha empezado en el escenario del evento musical más importante de todo el año, Cadena 100, concierto 30 aniversario. Qué ganas de que llegara este día, cuánto tiempo llevamos esperando nosotros y todos, porque aquí hay unas ganas de cantar, de bailar. Y durante toda esta hora de programa hemos conocido a tantos amigos y amigas que quieren a Cadena 100, que nos escuchan desde la mañana con Buenos Días, Javi Mar, hasta la noche con Happy Hour, a TV Andrea, todos los programas, el fin de semana y de verdad que uno lo único que siente es orgullo por formar parte de esta casa, de esta familia y de verdad que nos hemos dejado la piel por crear este concierto y estamos muy emocionados con muchísimas ganas de que empiece ya. ¡48 segundos! ¡Esto está a punto, a punto! ¡30 artistas! Los mayores números uno que nos acompañan cada día en Cadena 100. Vamos a recorrer la historia musical de Cadena 100. ¡30 años! ¡30! ¡30! ¡30! ¡No queda nada! Y nos vamos ya, nos vamos ya, nos vamos ya, porque esto está a punto de comenzar. Muchísimas gracias y a disfrutar de este gran concierto en Divinity, Cadena 100 y Cadena100.es. ¡Hasta siempre! ¡Adiós! ¡Tres! 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 ¡ Bienvenidos a Cadena 100, concierto 30 aniversario. Bienvenidos a Cadena 100, concierto 30 aniversario. Con todos vosotros, Dani Martín. Bienvenidos a mi ciudad, bienvenidos a mi casa. ¡Arriba! ¡Arriba las manos! ¡Más arriba! ¡Arriba! ¡Canta! Recuerdo y pienso en el tiempo que llevábamos sin vernos. Los niños pequeños que lo sentían todo. No lo sigo sintiendo hoy por mí. Recuerdos que tengo y no entiendo que dejáramos de vernos. Buscando en mil besos que no son nuestros besos. Deseo estar contigo hasta morir. ¡No te oigo! ¡No te oigo! Esperándome. Esperándome. Te he buscado ensuciabándome. Volverá. Volverá. Seguro que volverá. Es amor verdadero de cuando era pequeño. Seguro que volverá. ¡Solo! Te miro en el tiempo y siento que tú eres lo que quiero. Mi niña, mi sueño, todo eso que no tengo y que sigo sintiendo. Y por fin... Incluso mis sueños me invento y me creo que te tengo. Que toco tu cuerpo. Y sé que eso no es cierto. ¡Que! 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 ¡Vamos! Seguro que volverá. Seguro que volverá. Seguro que volverá. No sigo sintiendo, te echo de menos. Acabo en mis orejas. Seguro que volverá. Volverá. Te juro que volverá. Ese amor verdadero de cuando era pequeño. Seguro que volverá. Todo el mundo sube las manos de arriba Más de arriba Volverá, seguro que volverá No sigo sabiendo el derecho de menos Que cabe mi soledad Volverá, seguro que volverá Ese amor verdadero cuando era pequeño Seguro que volverá Volverá ¡Enorme Madrid! Que viva la cadena 100 Por poner mi música desde hace 22 años Que seáis felices Cuidadme en mi casa Nos vemos Disfrutad Un aplauso para todos los artistas esta noche Y un aplauso para la cien ¡Os queremos! Buenas noches a todos Buenas noches Bienvenidos al concierto del año Bienvenidos a cadena 100 concierto 30 aniversario Estamos ante cuatro horas de canciones de números uno Que vamos a recorrer en estas cuatro horas en el Wanda Metropolitano Celebrando 30 años de historia de la música Bueno, es el concierto que siempre deseamos hacer Es el concierto que de hecho os vamos a regalar esta noche Cuatro horas de concierto 30 años, tres décadas Repasando a grandes artistas que van a ir desfilando por este escenario Y desde luego Hoy es un día de fiesta Hoy es un cumpleaños muy especial Bueno, queremos darle las gracias a quienes han hecho posible todo esto Gracias a Clínicas Bar y Centro A Zadigan Volter Perfumes A Patatas y Jolusa A Verti Seguros Plenitud Y Vital Den Y también contamos con la colaboración de Toshiba Centro Comercial La Baguada Kinépolis Salcampo Espatios DKV Seguros Intex Y Vieta Pro No queremos olvidarnos, por supuesto, de Manos Unidas Y de la Fundación Atlético de Madrid Que también colaboran en Cadena 100 Concierto 30 aniversario Y que luchan por un mundo mejor Gracias a todo Dani, te vamos a cuidar tu casa Bueno, queréis que sigamos, ¿verdad? ¿Seguimos? Vamos a recibir con un fuerte aplauso A alguien que ha hecho himnos inolvidables Y que está ya en el escenario del Wanda Metropolitano Un fuerte aplauso para... ¡Coti! Buenas noches Ahora sí Ahora sí quiero escuchar a todo el mundo cantar, ¿eh? La mano, va Va, 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 va Allá atrás Un, dos, tres Quiero escuchar a todo Madrid cantar, ¿eh? ¿Cómo dice? Y sin que vas Se me va a hacer muy tarde Y además Solo intento cuidarte ¿Qué? Ay, cuando mi vida Cuando es el día Que tu pared desaparezca Fabrique ¿Qué? Un millón de ilusiones Misioneras Que se hicieron canciones Quiero escuchar a Madrid cantar, ¡eh! Ay, cuando mi vida Cuando se cierra Tus ojos por mí ¿Cómo dice? Antes que ver el sol Te quiero escuchar tu voz La mano, ey Si te vas ¿Para qué regresaste? Y además Solo quise vestarte Ay, cuando mi vida Cuando me sentí Que tu pared me desaparezca Fabriqué Una millón de ilusiones Pisioneras que se hicieron canciones ¿Cómo dicen? Ay, cuando mi vida Cuando si cerren tus ojos venbimos Oh, 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 oh No se escucha Vamos a mi ser por acá Ahora canta todo el estadio, ¿eh? Todo el mundo cantando Prefiero tu vida que escuchar mi voz Antes que ver el sol prefiero escuchar mi voz Una más, vámonos Prefiero tu vida que escuchar mi voz ¡Ey! 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 Prefiero escuchar tu voz Antes que ver el sol prefiero escuchar tu voz Prefiero tu voz, prefiero tu voz Prefiero escuchar tu voz ¡Vamos! Hacer la televisión Prefiero escuchar tu voz ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¡Muchísimas gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué onda, Madre! ¿Tienen ganas de cantar o qué? ¿Más atrás? ¿Qué onda? ¿Tienen ganas de cantar o qué? ¡Vámonos! Quiero ver todas las manos arriba de Madrid Todo el mundo va a cantar con nosotros, ¿ok? A ver esa voz sucede Tengo una mano que dice ¡No quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste ¡No me pidas perdón! Todo el mundo va a cantar con nosotros, ¿ok? Nada fue un error Nada está perdón ¡Quiero a todo el mundo saltando! ¡Un, dos! ¡Un, dos! Tengo una mala noticia No fue de casualidad Yo quería que nos pasara Y tú y tú Lo dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste Y te digo Los errores no se indican Para bien o para mal No pasé cuando viniste Y tú y tú No quisiste fallar Aprendí la diferencia Entre el juego y el azar Quien te mira y quien se crea Nada, nada, nada 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 Quiero presentarles en el escenario Con todos ustedes A Nena de Aconte Tengo una mala noticia No fue de casualidad Yo quería que nos pasara Y tú y tú Lo dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegues Que me buscaste Nada, nada Nada de esto Nada de esto Fue un error Oh, oh, oh Nada fue un error Nada de esto Fue un error Oh, oh, oh Nada fue un error Los errores Los errores Los errores nos eligen Para bien o para mal No fallé Cuando viniste Y tú y tú No quisiste fallar Aprendí la diferencia Entre el juego y el azar Quien te mira Y quien se entrega Nada, nada de esto Nada de esto Fue un error Oh, oh, oh Nada fue un error Nada de esto Fue un error Oh, oh, oh Nada fue un error Nada de esto Fue un error Muchísimas gracias Madres Feliz cumple Madres A vosotros ustedes Gracias Chao Muchas gracias, Madres Prometo guardarte en el fondo de mi corazón Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre Prometo encender en tu día especial una vela Y soplarla por ti Prometo no olvidarlo nunca Tenía tanto Quedarte tantas cosas que contarte Tenía tanto amor Guardado para ti Tenía tanto Quedarte tantas cosas que contarte Tenía tanto amor Guardado para ti Camino despacio pensando volver hacia atrás No puedo en la vida No puedo en la vida Las cosas suceden no más Aún pregunto qué parte de tu destino se quedó conmigo Pregunto qué parte se quedó por el camino Tenía tanto Tenía tanto Quedarte tantas cosas que contarte Tenía tanto amor Tenía tanto Tenía tanto amor Tenía tanto amor Tenía tanto amor Quedarte tantas amor A veces la maldico Por no seguir contigo Por no seguir contigo No quería parte Tenía tanto amor Tenía tantas cosas que contarte Tenía tanto amor Fuerte de que contarte Guardado para ti ¡Gracias! 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 Como un tsunami siento el aire entre mis dedos El cielo avisa de que algo pasará La mente en blanco presenta todos mis sueños Esos que por fin puedo alcanzar Se pone el sol dejando un paisaje inmenso Con el color de la esperanza y del amor Como una estrella deja huella mientras muere Eso es lo que tengo que aprender En mi mano voy a ver Que algo hoy puede suceder Y la ufo no dejará Un secreto al que gritar Un secreto al que cantar Soy como el aire que va a toda velocidad Solo estoy hoy mi caminar Soy como el cielo que revienta de repente ¡Una explosión! ¡Una bomba! Soy como el aire que revienta contra el mar Y va gritando contra el viento Rompiendo todos los esquemas en mi piel ¡Una explosión! ¡Una explosión! ¡Ufobia de libertad! Me siento vivo Me siento vivo y no me tiembla el pulso Son mis latidos los que marcan el compás La tierra tiembla y estoy solo en este juego ¡Si pierdo vuelvo! Como un cometa que alumbra todo el cielo Como un cometa que alumbra todo el cielo Esos segundos que siempre recordarás Estoy seguro de que muero en el intento Y eso es lo que nos hace brillar En mi mano voy a ver Que algo hoy puede suceder Y la ufobia dejará Un secreto al que cantar Un secreto al que... ¡Madrid! Soy como el aire que va a toda velocidad Solo estoy hoy mi caminar Soy como el cielo que revienta de repente Una explosión, una bomba nuclear Soy como el aire que revienta contra el mar Y va agretando contra el viento Rompiendo todos los esquemas en mi piel Una explosión de un Ford ¡Madrid! ¡Todo el mundo saltando! Soy como el aire que va a toda velocidad Solo estoy hoy mi caminar Soy como el cielo que revienta de repente Una explosión, una bomba No te oigo Madrid Soy como el aire que revienta contra el mar Y va agretando contra el viento Rompiendo todos los esquemas en mi piel Una explosión, una explosión de euforia Soy como el aire que revienta contra el mar Y va agretando contra el viento Rompiendo todos los esquemas en mi piel Una explosión de euforia ¡Ay! Madrid, ¿cómo estáis? Estoy muy feliz de estar aquí Y compartir cartel con tanta gente a la que admiro Y con esta banda increíble Un fuerte aplauso para esta banda Y ahora me hace muy feliz este momento Porque os quiero presentar Quiero invitar a cantar aquí conmigo A un hermano que será muy feliz Quiero que recibáis con un fuerte aplauso A mi amigo y hermanito Dani Fernández ¡Vamos Madrid! Que te digo yo que vamos a cantar ahí Vamos Más cerca, ¿no? Bueno, para mí es un sueño Estar aquí en el mejor estadio del mundo Así que... Me muero Al pensar que algún día este sueño Llegué hasta el fondo del suelo Y no recordemos nada de este tiempo Me muero Como aquel soldadito de hierro Que baila de pie en la batalla Con miedo, temblando, dispara Y no quiero despedirme de estos años, David Y amor, no voy a dejarte de la mano Y voy a robarle todo el tiempo que pueda Al amor, despertarme y que estés a mi lado Y el sol pinte en nuestra habitación Y voy a robarle todo el tiempo que pueda Al amor, y algún día poder explicarte El porqué de esta canción Yo, Dani, te quiero decir una cosa Adelante de esta gente Y es que te quiero muchísimo, hermanito Y a ti Me muero Al pensar que algún día estés viejos Y no pueda contarte mis miedos No quiero pensarte de menos Me muero Como aquel soldadito de hierro Que baila de pie en la batalla Con miedo, temblando, dispara Y no quiero despedirme de estos años ¡Conmigo! Que no, no voy a dejarte de la mano Y voy a robarle todo el tiempo que pueda Al amor, despertarme y que estés a mi lado Y el sol pinte en nuestra habitación Y voy a robarle todo el tiempo que pueda Al amor, y algún día poder explicarte El porqué de esta canción Y nos podremos herir en la batalla Somos soldados que nos dan miedo las balas Levántate conmigo Llega la noche y el frío El amor es nuestra alma Sin el tiempo ya se gana Levántate conmigo ¿Cómo? Voy a robarle todo el tiempo que pueda Al amor, despertarme y que estés a mi lado Y el sol pinte en nuestra habitación A robarle Y voy a robarle todo el tiempo que pueda Al amor, despertarme y que estés a mi lado Y el sol pinte en nuestra habitación Y voy a robarle todo el tiempo que pueda Al amor, y algún día poder explicarte El porqué de esta canción Con nosotros Y no Muchísimas gracias Madrid Soy la puta hostia Gracias Madrid Dani Fernández Dani Fernández Que estamos en verano No sé si sabéis esta canción Estoy muy nervioso la verdad Porque nunca pensé que iba a estar aquí en este estadio Con tanta gente Así que Por favor Quiero que quien se sepa esta canción La cante conmigo Esta canción Se llama Clima Tropical ¡Esas palmas arriba! ¡Esas palmas arriba! Y desde la sella polar Nos fundimos Junto a mis instantes Vértices que van A ti En tu clima Tropical Ya no queda Ni un rincón Deja de mirarme Allí ¿Cómo dice? Si me vienes Suplicando Una razón ¡Conmigo! He encendido Nuestra habitación Como un faro Por si Vuelas lejos He marcado Mis cosas Luz ¡Tú! He sentido Fuerte La explosión Solo soy Cuando me meto Dentro He perdido La cabeza Soy yo Estoy fuera De control Voy cediendo A tu compás Y tu encaje Arañando el sol Vamos a vencer El grito En tu línea El grito Las astillas Desnublando El grito Mueve hasta Dejarme Allí Si me vienes Suplicando Una razón ¡Conmigo! No me vengas Suplicando Una razón He encendido Nuestra habitación Como un faro Por si Vuelas lejos He marcado Mis cosas Luz Con Tu He sentido Fuerte La explosión Solo soy Cuando me meto Dentro Me perdí Con la cabeza Soy yo Estoy fuera De control ¡Esas palmas arriba! Conmigo He encendido Nuestra habitación Como un faro Por si Vuelas lejos He marcado Mis cosas Con Tu He sentido Fuerte La explosión Yo lo soy Cuando me meto Dentro He perdido La cabeza Y no Soy yo Estoy fuera De control Fuera de control Estoy fuera De control Muchísimas gracias Madrid Gracias a esta banda espectacular Un fuerte aplauso para ellos De verdad es un lujo De verdad es un lujo estar aquí Gracias A Cadena 100 Por Por hacerme cumplir un sueño Que es estar Cantando En el estadio De mi equipo De mi Atlético de Madrid Gracias Cadena 100 A Upaleti Y seguir pasándolo bien Gracias Madrid Sois la hostia Os dejo Con un mito Para muchos de nosotros Y él es Nacho Cano Un fuerte aplauso Para él ¡Aplausos! 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 Pindamos en el cielo la bandera del cariño Las cosas se complican si el afecto se limita a los momentos de pasión Subimos la montaña de riñes y de hazañas Vencimos al orgulloso pensando las palabras Pasamos por los puentes de guerras y de historias Prohibimos a la mente confundirse con memoria Paramos por las olas de la inercia y la rutina con la ayuda del amor Venimos siempre juntos Uno Dos Tres Cuatro ¡Todo! 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 Todo! ¡Todo! 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 Todo! 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 ¡Todo! Todo! ¡Todo! El bandido espiando, el lobo escapa aullando Y es mordido por el mago del CIA Cada noche y amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de locos sin fin La fortuna se ha reído de ti Sorprendido espiando, el lobo escapa aullando Y es mordido por el mago del CIA La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a venir Aún, lobo hombre en París Aún, su nombre feliz Rueda por los bares del Boulevard Se ha alojado en un sucio bar Mientras se está cenando Junto a él se ha sentado Aún, una joven Con la quiera Contemplar Contemplar La luna llena sobre París Aún, lobo hombre en París Aún, su nombre feliz El hombre lobo está en París Aún, su nombre feliz Aún, su nombre feliz La luna llena sobre París Ha transformado en París Ha transformado en hombre a venir A ver cómo huye a Duanda Están teniendo un poder, se ha sentado una copa con la mirada Temprana, la luna llena sobre París Ha transformado en otra dominio ¡A ver ese audino! Lo preparéis, son prevenís La luna llena sobre París Ha transformado en otra dominio ¡A ver esos audinos! ¡A ver esos audios! ¡A ver esos audios! ¡A ver esos audios! ¡Gracias! Y además, hacerlo con 50.000 personas es ya la bomba. Y os voy a pedir que cantéis con nosotros una canción muy fácil. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos cadena a pie! ¡Cumpleaños feliz! Bueno, es un placer estar aquí esta noche con vosotros. Pero os vamos a dejar con alguien también muy bueno. Con todos vosotros. ¡De Vicio! ¡Madrid, buenas noches! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Cómo estáis? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Gracias! 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 Mi paraíso es, tu paraíso es, tu paraíso Todo lo hago contigo, mi paraíso es, tu paraíso, tu paraíso ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡La gente de arriba! Perdón y que le diga que no puedo estar, sin besar a su hija ni un segundo más La boca se me seca y todo me va mal, me pierdo entre la gente y no encuentro el compás Y es algo tan absurdo que no se va a ver, que ya no es una niña ahora es una mujer Pensaba que era fácil pararle los pies, pero se ha ido volando al paraíso Andrés Mi paraíso es, tu paíso es, tu paraíso es, tu paraíso es, tu paraíso es... No te buscaba y me supiste encontrar No te esperaba y ahora sé que quizás no es humano Tu cuerpo ni tu forma de amar Vámonos, ahora sí, un, dos, tres Cada palabra que jamás pude usar Dame palmas Un pensamiento que me incita a petar No es delito Amarte es una necesidad Cinco minutos más Se hacen eternos si no estás Amor No necesito más Mi única realidad es que cada segundo del día Contigo saben mejor A fuego lento tú me vas a quemar En un enciendio que no quiero apagar Decirte amo no es nada original Pero a tu lado decirlo saben mejor Y yo en un medio para esta enfermedad Pero yo sé que tú te sientes igual Decirte amo no es nada original Pero a tu lado Es mejor Somos perfectos, juntos somos verdad Dos locos sueltos en un mundo real Casi humanos Casi humanos Casi humanos Pero distintos a los demás No necesito más No necesito más No necesito más No necesito más Y yo en un enciendio que no es nada original Y yo en un enciendio que no quiero apagar Y yo en un enciendio que no quiero apagar Cadena 100 Y nos encantaría hacer algo que hacemos en todos nuestros conciertos Si os parece bien Vamos a pediros que todos los que tengan ganas Y que todos los que tengan ganas de saltar esta noche Bajen con nosotros abajo Abajo hermano Abajo todo el mundo Porque queremos hacer algo único Tú también que te estoy viendo Que te estoy viendo La gente del fondo Que viva la música en directo siempre Que viva Cadena 100 Señores, abajo Estamos listos Uno Dos Que salve el guante arriba ¡Vamos, salve! ¡Vamos, salve! Que cada segundo del día Contigo sabe mejor ¡Arriba Madrid! Hasta siempre Muchísimas gracias Tenemos una sorpresa más Tenemos Unos amigos Que nos gustaría invitar A cantar Una canción que nos hace muy felices Pero solo Si sabéis cantar esto de Yo quiero estar borracho Viviendo mi vida Bebiendo tequila De cualquier vaso Rompiendo la fila Si tú te vas Fuerte aplauso para Taburete Buenas noches Madrid Buenos días O lo que sea ¿Cómo estamos? Amigo Vamos allá Me enamoré por primera vez Nadie me avisó Que iba a suceder Y ahora estoy también Aquí en el edén Contigo Fuerte Tumbado en el sillón Solo con tu cuerpo a mi alrededor Me voy sintiendo cada vez Más vivo Luché con mis fantasmas Todos los que algún día me gritaban Que renunciara a todo lo que he sido Por ti no me arrepiento No tiro las llaves Practico el momento Tú me alimentas Los cinco Sentidos Fuerte Yo quiero estar borracho Viviendo mi vida Pero a tu lado Bebiendo tequila De cualquier vaso Rompiendo la fila Si tú te vas Yo nunca he sido un santo Moviendo lecciones De contrabando De todos mis huesos Estás armado Enredo contigo Eres un acá Solo contigo Solo contigo Solo contigo Perdí mil trenes en la estación Cambié de nivel Subí un escalón Y ahora sé que todo lo que me faltaba Apareció contigo Luché con mis fantasmas Todos los que algún día me gritaban Que renunciara a todo lo que he sido Por ti no me arrepiento No tiro las llaves Practico el momento Tú me alimentas Los cinco Sentidos Yo quiero estar borracho Viviendo mi vida Pero a tu lado Bebiendo tequila De cualquier vaso Rompiendo la fila Si tú te vas Yo nunca he sido un santo No vendo legiones De contrabando De todos mis besos Te estás armando Enredo contigo En este huracán Solo contigo Solo contigo Solo contigo Solo contigo Yo quiero estar borracho Viviendo mi vida Pero a tu lado Bebiendo tequila De cualquier vaso Rompiendo la fila Si tú te vas Sí He sido un santo No vendo legiones De contrabando De todos mis besos Te estás armando Enredo contigo Eres tu huracán Sí Solo contigo Solo contigo Solo contigo Solo contigo Un huracán Un huracán Contigo Solo contigo Solo contigo Solo contigo Me enamoré por primera vez Nadie me avisó que iba a suceder Y ahora estoy también aquí en Elen Contigo Que viva la música, muchísimas gracias Nosotros nos vamos y nos dejamos con Taburete ¿Cómo estamos Madrid? Joder, de verdad Qué honor, qué honor que Cadena Cien haya contado con nosotros Con este grupo de artistas que compartimos día hoy Y que estemos nosotros aquí, para nosotros es un sueño Vamos a cantar una canción que yo creo que os sabéis casi todos Esto se llama Sirenas Yendo más despacio, nunca aprendí a frenar Ni a volar más alto, no pasé de tu portal Ves días de luto cuando bailas frenesí Esto no ha acabado, no ha llegado a su fin Perdí la fama en un cabaret Y en las cantinas como bailan, como cantan Se han olvidado a que huele la luna El día es claro, no ha salido solo Te han entrado ganas de verte lo todo Crees que cuando bailas nos esconde el miedo Y sobre su cuello flotan los pañuelos Solo hace falta que demos la vuelta Recapitulemos, paguemos a medias Mi sobredosis siempre serán tus piernas Que beben del metal que hay en tus venas ¡Todo! Y en las cantinas como ríen, como cantan Se han olvidado a que huele la luna ¡Eh, eh, eh, eh! El día es raro, en mi techo de menos Podría tocarle a cualquiera diez boleros Todo se acaba, dijiste mirando No pasa nada, nos vamos de aquí ¿A dónde joder? A casa de dron, a casa de dron Nos vamos a casa A casa de dron, a casa de dron A casa de dron, nos vamos a casa A casa de dron, a casa de dron Nos vamos a casa A casa de dron, a casa de dron Nos vamos a casa Buenas noches Buenas noches Qué pasada Es increíble La cantidad de artistas que están pasando Por este escenario y los que quedan Artistas Con un grandísimo corazón Porque en Cadena 130 aniversario Aparte de música También hay una parte solidaria Bueno y contamos con el lujo De que Manos Unidas Colabore con nosotros Quiero que veáis Este vídeo Porque es un millón Y medio de personas A las que ayuda Manos Unidas En su eterna lucha contra el hambre Y lo dicho Quiero que veáis este vídeo Para que veáis el proyecto Que va detrás de este concierto Todos los niños y niñas Merecen la oportunidad De ser felices El futuro es algo incierto Para ellos Si hoy No tienen un presente Con mejores oportunidades Es hoy cuando se desarrolla Todo su potencial Su salud física Y emocional Es ahora cuando debemos acompañarlos Para explorar sus capacidades Y habilidades Es ahora cuando debemos Proteger sus derechos Y brindarles mejores condiciones de vida El presente Es de los niños Cuando más nos necesitan Es hoy Fundación La Merced Por una niñez Libre y feliz ¡Fuerte aplauso! Bueno, ya lo sabéis Estamos de cumpleaños Cadena 100 cumple 30 años Y precisamente Fue hace 30 años Cuando Cadena 100 empezaba su historia Y lo hizo Retransmitiendo nada más y nada menos Que el concierto homenaje A Freddie Mercury Nada más y nada menos Por eso vamos a Se nos ha ocurrido Hacerle Un peculiar homenaje hoy aquí Y además Vamos a hacer un homenaje A Freddie Mercury Y también A uno de nuestros amigos A nuestro principal patrocinador Que es Patatas y Jolusa Que ha estado aquí con nosotros Que ha estado aquí apoyándonos Y hemos pensado Oye Y si juntamos A Freddie Mercury Y a Patatas y Jolusa Es un poco loco Ojo Vamos a ver esas palmas Que esta Os la sabéis Fuerte Fuerte Ando por la calle Y no se que me pasa Tengo muchas ganas De llegar ya a mi casa Quiero una tortilla Ay que maravilla Habrá que echarle huevos Y sobre todo patatas Patatas y Jolusa Patatas y Jolusa Vamos todos Patatas y Jolusa Va Solo de pensarlo Se me cae la baba ¿Dónde está el mercado En el que yo siempre compraba? Tengo que comprar Las mejores papas La musa de mi gusa Son patatas y Jolusa Patatas y Jolusa Fuerte Última Lusa Bravo Buen aplauso Increíble Bueno, os queremos Sois patata Escucha, vamos a hacer otra broma Vamos a inmortalizar este momento Ponte a este lado Que me pilla el dedo mal ¿Y qué se dice en este país Cuando nos sacamos una foto? Pues a la de tres Manos arriba Manos arriba A la de tres Todos patatas, ¿vale? Espera, que le doy la vuelta Una El dedo Una Dos Y tres Perfecto Muchas gracias Bueno Seguimos Vamos a presentar ya Nuestro siguiente artista Que tenéis ganas Porque esto no para Si yo digo Lo siento Veo que ya lo sabéis Pues vamos a dejar de perder el tiempo Y vamos a dar la bienvenida Al concierto 30 aniversario De Cadena 100 A Belén Asimilio Familia ¿Quién se sabe lo siento? Una mano al aire por favor Fuerte No sé si cómo se acaba, yo solo pienso en cómo acabaré Un día me dices me faltan las ganas, otro lo pienso y nunca te gané Yo te hice todo porque te llegarás, ahora lo pienso y con qué me quedé Tiempo perdido, quizás lo he ganado de echarte de menos a decirte che Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hace otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte que había de ir Reviento, porque a veces si yo me entiendo Cómo voy a tener lo nuestro, si nunca te entendí ni a ti Yo sé que no importarme el pasado que antes me matabas solo es crecer Que nunca hemos sido dos ya que contando el miedo si éramos tres Porque somos tan iguales que si tú te vas yo me voy también El fallo es tener un problema y nunca aprender Si vas a quedarte que sea conmigo, si vas a correr que sea por el frío Sé que el futuro no estaba de nada, ahora sí me di cuenta que estar contigo Ya gana el tiempo y no está perdido, yo nunca recuerdo pero lo olvido Existen más cartas que nunca se dieron, porque ya no hay puertas por quien las escribo Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hace otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte que había de ir Reviento, porque a veces si no me entiendo Cómo voy a tener lo nuestro, si nunca te entendí ni a ti Por qué tus acertos dirán dónde estás y tus fallos tan solo por dónde ir De qué me vale la cantidad si solo la intensidad va a hacerte feliz Antes de hacer lo que va a destrozarnos prefiero salvarte y hacerte a ti Ya no comprendes que no puedo darte aquello que no tengo y no vive Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hace otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte que había de ir Reviento, porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a tener lo nuestro, si nunca te entendí ni a ti Tú siempre decías que nunca te irías si no quería bien Si te hicieras no me fue sin quererte si no sin querer Dime solo qué prefieras si tienes la opción de tener Muchísimas gracias familia de corazón Y quiero un ruido enorme para una persona que no le cabe el corazón en el pecho No le cabe tanta dulzura en el cuerpo Quiero un ruido enorme para Conchita familia Buenas noches Si por mi fuera, si por mi fuera Haría lo imposible por tenerte entera Ay, 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 que si por mi fuera Serías el aire que mueve mi bandera Si por mi fuera, si por mi fuera Te llevaría conmigo incluso aunque me duela Que si por mi fuera Inventaré un camino solo a tus caderas Ya le dije arréglate sin referirme a la ropa Y ella me dijo no sé, tampoco me vio tan rota Yo era tan poco y como ella había tan pocas Lo más normal que tenía es que parecía tan loca Yo era el cantante y ella daba la nota Contaba mil historias pero yo nunca era en el prota Llamaba la lluvia y yo iba a contar gotas Y ella ya cambió por otro y yo no la cambio por otra Si por mi fuera, si por mi fuera Y me robaba el tiempo como si me sobrara de instantes Por más que me quitases y me llamaba nunca iba tarde Era como un veneno pero luego parece hacerme Parece buena, incluso cuando amanas Y yo la llamo celo porque con ella me sale Y algo en mi se me para cuando ella se separa Sé que la necesito y eso no es bueno pero me calma Normal que frene, que frene, si te acelere Después me da la vida y se va, se va Sabe lo que debe y no quiere y ya te quiere y no te quiere Ella pregunta y yo no le voy a contar Si por mi fuera, si por mi fuera Haría lo imposible porque le tendrías Ay, 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 que si por mi fuera Serías el aire que mueve ni bandera Si por mi fuera, si por mi fuera Te llevaría con mi bruto eso que me duela Ay, 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 que si por mi fuera Y me da el camino solo a tu cadera No sé por qué me des la vida y luego me matas No sé, yo quiero olvidarte y tú mejor me tratas No sé, para ti tan solo es juego y no es más nada No sé, tú eras siempre la pistola y yo la bala No sé, te encanta jugar con pelas No sé, hasta dónde llegaremos, dime dónde No sé, yo tan solo veo miedo Porque del verbo no puedo ir No sé, como si por mi fuera, si por mi fuera Haría lo imposible porque le tendrías Ay, 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 que si por mi fuera Serías el aire que mueve ni bandera Si por mi fuera, si por mi fuera Te llevaría con mi bruto eso que me duela Ay, 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 que si por mi fuera Inventar el camino solo a tus caderas Un aplauso gigante para Beret ¿Cómo estáis? Bueno, hace cuatro años yo le hice una canción a una persona muy chiquitita que casi no conocía Y resulta que esa canción la habéis hecho vuestra La habéis compartido montones de veces en Instagram, en las redes Ha sido precioso Y yo solo quiero que crezca esa personita para ver todo lo que habéis hecho con esa canción Y cómo la habéis hecho vuestra Y espero que hoy disfrutéis del viaje Gracias No sé si ha hecho bien en traerte este mundo de locos Yo quiero pensar qué hacerte y te sabré proteger No sé si ha hecho bien pero cuando te miro a los ojos Me salen escudos del pecho y te quiero morder No puedo decirte que vaya a ser fácil a veces Los días se ponen tan tristes que pierdes la fe Pero hay carreteras que bailan despacio Colores que nunca podrás olvidar Hay besos eternos que no se terminan Y risas que nunca podrás comparar Miles de animales de todas las formas Amigos que siempre te van a salvar Un sol y una luna que nunca se olvidan Que todo este mundo tiene que girar Y en medio de todo yo sé que habrá un día En el que tu mano tendré que soltar Ya de reojo Te intentaré cuidar No sé si ha hecho bien en traerte este mundo de locos Ya quiero matar al primero que te haga llorar No sé si ha hecho bien pero cuando te miro a los ojos El mundo parece más grande y yo puedo volar No puedo decirte que vaya a ser fácil a veces Hay tantos idiotas que ponen el mundo al revés Pero hay carreteras que bailan despacio Colores que nunca podrás olvidar Hay besos eternos que no se terminan Y risas que nunca podrás comparar Miles de animales de todas las formas Amigos que siempre te van a salvar Un sol y una luna que nunca se olvidan Que todo este mundo tiene que girar Y en medio de todo yo sé que habrá un día En el que tu mano tendré que soltar Ya de reojo Te intentaré cuidar Y espero que al final merezca la pena El viaje que te regalo El viaje que te regalo El viaje Porque hay carreteras que bailan despacio Colores que nunca podrás olvidar Hay besos eternos que no se terminan Y risas que nunca podrás comparar Miles de animales de todas las formas Amigos que siempre te van a salvar Un sol y una luna que nunca se olvidan Que todo este mundo tiene que girar Hay voces enormes que llenan silencios Y cuentan historias que te ayudarán Miles de sonidos, millones de cielos El mar tan inmenso Me lo hizo importar Y en medio de todo yo sé que habrá un día En el que tu mano tendré que soltar Ya de reojo Te intentaré cuidar La T surfing Tушка T ring mi am Ko Lo Lo Tfia L ¡Gracias! Pero no ha sido así. Hay muchas canciones del que conocéis, ¿sabéis quién es? Claro, no se sabe bien, ¿no? Es un tipo increíble. Empieza por A. ¿Me escucháis? Porque se me ha ido... ¿Sí? No, se fue. Ahora ha vuelto. Es un tipo increíble. Empieza por A. Y se llama... ¡Alex Ubago! ¡Un aplauso gigante, por favor! Madrid, ¿cómo estás? Vamos a hacer un pequeño viaje al pasado. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy quiero verte Y vuela, vuela alto mientras puedas Que la vida es una rueda Que nunca frena No vives esperando un corazón extraño Que venga aquí y saque de tu cuerpo y tu alma Lo mejor de ti yo siento que la vida Me muestra contigo su lado azul Y es todo lo que pido por ser feliz ¿Qué pides tú? ¿Cómo dices? ¿Qué pides tú? Puede que se muera en un instante Por el miedo a equivocarme Todo aquello por lo que un día soñé Puede que me lance hacia el vacío Como un día hice contigo Sin pensar lo que un día después Vuelve ¿Cómo dices? Hoy quiero verte Y vuela fuerte Nunca frena No vives esperando un corazón extraño Que venga aquí y saque de tu cuerpo y tu alma Lo mejor de ti yo Siento que la vida Me muestra contigo su lado azul Que es todo lo que pido por ser feliz Arriba esas palmas Que venga aquí y saque de tu cuerpo y tu alma Lo mejor de ti yo Siento que la vida Me muestra contigo su lado azul Y es todo lo que pido por ser feliz Que pides tú Que pides tú Muchas gracias Bueno Madrid es un auténtico placer Estar encima de este escenario Gracias a Cadena 100 por invitarme a esta fiesta de la música Y ahora voy a invitar Al escenario a un artista Muy especial Hay una historia muy bonita aquí detrás Porque yo siempre le he admirado mucho De hecho Llegué incluso a pedirle un autógrafo Cuando era solamente un niño yo Y bueno Y a día de hoy es un gran amigo Por supuesto un artista Al que admiro enormemente Y además un paisano Les pido un fuerte aplauso Para el gran Miquel Erenchun Muy buenas noches Madrid Arriba Madrid Sí 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 Un, dos, tres En algún lugar de un gran país olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir y en las sombras mueren genios sin saber de su magia concedida sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer No hay camino que te haga aquí que luego pretenda salir con el fuego del atardecer arde la hierba en algún lugar de un gran país olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir un silbido cruza el pueblo y se ve un jinete que se marcha con el viento mientras grita que no va a volver y la tierra aquí es de otro color el pueblo no tendrá que ver los hombres ya no saben si lo son pero no quieren creer las madres que ya no saben llorar ven a sus hijos partir la tristeza aquí no tiene lugar cuando la tristeza aquí ¡Arriba! no 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 muertas, tendidas al pasar, nunca te he esperado tanto, a un minuto de ti, voy detrás de ti, a un minuto de ti, te seguiré. El viento se ha calzado, sus guantes de piel, se entretiene con mi pelo, bebo el agua que viene, conmigo estoy, no estancado en tu reflejo, solamente de ti, gota, gota, solamente de ti, veneno y sed. Llegaré, solo hasta alumbrar, nada que puedo perder, me atreveré, cuento un paso más, nada, no soy como tú. Llegaré, solo hasta alumbrar, nada, no soy como tú. A un minuto de ti, voy detrás de ti, a un minuto de ti, te seguiré. Llegaré, solo hasta alumbrar, nada, nada, no soy como tú. Llegaré, solo hasta alumbrar, nada, no soy como tú. Muchísimas gracias. Madrid, es todo un placer y un honor estar aquí esta noche celebrando esos 30 años, Cadena 100, una radio que ha apoyado a la música durante tantos años. Muchísimas gracias por venir, por apoyar algo tan bonito como esto. Os voy a dejar con un artista que ha cruzado el charco para estar aquí esta noche. Yo la acabo de conocer hace un rato y ya me ha caído bien, desde el primer momento. Os dejo con Carlos Vives. Muchísimas gracias. 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 No juego más ¿Cuándo será que me tomas en serio? Quiero luchar por tu amor cuerpo a cuerpo Pienso que tú vayas por ti con mis besos La vuelta a la copa y salir campeón Pero la vida no es como yo quiero Y a veces pierdes el amor con el juego Y tú te vas al final del rodeo Y me quedo a lo leo, solito y sin gol Si no te entregas en serio Si no es un amor completo ¿Por dónde vienes te vas? ¿Por dónde vienes te vas? Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más ¿Qué dice? Vuelve, yo te necesito Como las montañas besan las nubes Y llueve un poquito Vuelve, quédate conmigo Que ya entró el verano Que ya entró el verano Y te está esperando un juguito frío Si no te entregas en serio Si no es un amor completo ¿Por dónde vienes te vas? ¿Por dónde vienes te vas? Si vas a tirarme el dedo Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más ¡Hey! ¡De Bajinato King! La lluvia moja tus besos Que ruedan por tu vestido Si no te quedas conmigo Entonces yo quiero más La cabeza, la ropa Que se enreda en tus cabellos Si no me miras me muero Y entonces no juego más ¡Hey! ¡Así! ¡Qué cadena cien! ¡Gracias! ¡Sí! Si no te entregas en serio Si no es un amor completo ¿Por dónde vienes te vas? ¿Por dónde vienes te vas? ¿Cómo dice Madrid? Si vas a tirarme el dedo Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más ¡Sí! Si no te entregas en serio Si no es un amor completo ¿Por dónde vienes te vas? ¿Por dónde vienes te vas? Si vas a tirarme el dedo Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más ¡Buenas noches Madrid! 30 años De compañía Y aunque yo vengo de Macondo No son 30 años de soledad Sino de compañía De música diversa Hace 30 años sonaba aquí Mi primera canción que me trajo La Gota Fría ¿Se acuerdan? Acordate moralito de aquel día Bueno, este Yo tengo un problema para esta siguiente canción Me hace falta una oreja Me hace falta una oreja Yo voy a buscar una oreja para cantar esta canción Quiero presentarles a Lady Martínez Marja de Mangó 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 Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón No sé si no baje un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que siempre es mariposa Yo también sentí su bala Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que siempre es mariposa Yo también sentí su bala Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirte esta canción Para que bailemos juntos como un ánimo Déjame que con un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que siempre es mariposa Yo también sentí su bala Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que siempre es mariposa Sé que siempre es mariposa Yo también sentí su bala Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que siempre es mariposa Yo también sentí su bala Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas No te vayas El vallenato de esos viejos que nos gustaban Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que siempre es mariposa Yo también sentí su bala Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que siempre es mariposa Sé que siempre es mariposa Yo también sentí su bala Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Te vean Hola, ay, perdón Bueno y que volvemos a estar aquí juntos En la calle Qué maravilla Bueno, gracias y muchísimas felicidades a nuestra familia A la familia de Cadena 100 en este 30 aniversario Para nosotros Cadena 100 es casa Y a estas alturas de la película Pues prácticamente llevamos los mismos años de carrera Nosotros comenzamos hace más de 25 años Bueno, yo no había nacido entonces, ¿vale? Pero el grupo nació hace más de 25 años Y han ido de la mano de Cadena 100 Hemos ido durante estos últimos años Para nosotros Cadena 100 es casa Y además a ellos les tenemos que agradecer Algo tan importante como es Que nos unan a tantísimos artistas Amigos muchísimos Artistas a los que respetamos, adoramos Y estas son ocasiones maravillosas para poder juntarnos Así que, gracias Cadena 100 Y como veo que mis chicos ya están Vamos a tocar una de la oreja ¿Os parece? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Como casi siempre Cuando algo se muere La de la nostalgia La felicidad es un maquillaje ¿Dónde son tus amables? Desde que no estás Siempre serás Bienvenido a este lugar A mi lista de mi A mi lista de obsesiones De no me olvidar Cómo recordarte Sin mirar atrás Yo nunca olvidaré Y no me olvidaré Y no me olvidaré Y no me olvidaré Cuando todo acabe Y no me olvidaré Y no me olvidaré Y no me olvidaré Solo tus pupilas Sabrán que fue verdad Y entre los cristales Pedacitos de esa tarde Donde comenzamos a soñar La felicidad Es un maquillaje De sonrisa amable Desde que no estás Siempre serás Bienvenido a este lugar A mi lista de obsesiones De no me olvidaré De no me olvidaré Cómo recordarte Sin mirar atrás Yo nunca olvidaré De no me olvidaré Y siempre serás Bienvenido a este lugar A mi lista de obsesiones De no me olvidaré Cómo recordarte Cómo recordarte De no me olvidaré De no me olvidaré Y nunca olvidaré Y el último mar Muchísimas gracias Bueno y mis queridos amigos de Caena 100 Hola Javi Hola Mar Me han pedido Mira Leire tú cuando acabes Hablas un minuto Y yo que gracia un minuto Habéis probado hablar un minuto así en público Además ahora que nadie escucha Bueno pues yo quiero aprovechar Este minuto que me dan Para dedicarles esta gala Y dedicarles un aplauso Que les vamos a dedicar todos por favor A todas esas personas Que durante la pandemia No han sido la cara visible de esta industria Pero que son una parte fundamental de ella Que son los técnicos de sonido Los técnicos de luces Los backliners Toda esa gente que trabaja en el montaje De un espectáculo Desde los estilistas Maquilladores Maquilladores Peluqueros Todos Los que conforman La industria musical Y que son esas caras desconocidas Que normalmente la gente no ve Y que lo han pasado muy mal Así que Gracias a todos ellos Y gracias a Cadena 100 Por organizar eventos como estos Donde hace falta mucha gente De todos tipos Incluso Hacéis falta vosotros Así que Madrid Ha sido un placer enorme Yo creo que me acerco al minuto ya Así que creo que es hora De presentaros Al siguiente compañero Al siguiente amigo Que va a subir al escenario Él es grande En todos los aspectos Porque no sé Casi mide dos metros Pero es muy grande también Aquí Como persona Y él es Ramón Melendi Gracias Gracias Te quiero Gracias Buenas noches Madrid Que mío que soy No es apto para corazón Después de De estas vacaciones obligatorias Que hemos tenido todos No sabéis La ilusión que nos hace Subirnos a un escenario Y más un escenario como este Lleno de gente bonita Sonriendo sin mascarillas Arriba Madrid Vamos allá Disfruten Gracias a Cadena 100 Por 30 años Apoyando Nuestra música Gracias a todos vosotros Incluso a mí Que también formo parte De esa historia De Cadena 100 No os quiero entretener más Quiero que disfrutéis Toda la noche Y solo quiero Tengo palabras de agradecimientos Para todo el mundo Por tanto El aplauso más grande De la noche Para esta banda Que se ha tenido que estudiar 250.000 canciones Por favor Un aplauso muy fuerte El playback Por favor Súmame el playback Arriba 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 Canten conmigo Hoy le pido a mis sueños Que te quiten la ropa Que conviertan en besos Todos mis intentos De morderte la boca Y aunque entiendo que tú Fuerte Solo tienes la última palabra Arriba Y hoy le pido a tu Arriba De la guarda Que comparta Que me dé valor De arrojo En la batalla Para ganarla ¿Cómo dice? Y es que yo no quiero pasar Por tu vida Como las modas No se asuste señorita Nadie le ha hablado De boda Yo tan solo quiero ser Las cuatro patas De tu cama Tu berra Todas las noches Tu trego A cada mañana Quiero ser Tu medicina Tus silencios Y tus gritos Tu ladrón Tu policía Tu jardín Con enanitos Quiero ser la escoba Que en tu vida Barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre Y sobre todo Tu certeza Hoy le pido a la luna Que bonito Que me alargue esta noche Y que alumbre con fuerza Este sentimiento Y baile en los corazones Y aunque entiendo que tú ¿Tú qué? Será siempre ese sueño Que quizás Y ahora quiero escucharos A ustedes Fuerte Yo Yo Le pido Arriba Todos Vámonos Que me dé valor ¿Para qué? Y es que yo no quiero pasar Por tu vida Como las modas No se asuste señorita Nadie le ha hablado De boda Yo tan solo quiero ser Las cuatro patas De tu cama Tu guerra Todas las noches Tu tregua Cada mañana Quiero ser tu medicina Tus silencios Y tus gritos Tu ladrón Tu policía Tu jardín Con enanitos Quiero ser la escoba Que tu vida Barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre Y sobre todo Tu certeza Esas palmas Donde puedas ahogar Todos tus males Quiero que seas mi tango De Gardel Mis octavillas Mi media luna de miel Mi brusmiotama maravilla El baile de mi salón La cremallera Y los botones Quiero que lleves tu falda Y también mis pantalones Como dice Tu astronauta El primer hombre que pise tu luna Clavando una bandera de locura Para pintar tu vida De color De presión De sabor De emoción De ternura Sepa usted Que yo ya no tengo cura Sin que ¡Uh! ¡Uh! ¡Joder! ¡Madre mía! Es súper emocionante De verdad Estos Estáis Hacéis un espectáculo increíble Para la gente que está aquí Es demoledor Déjenme que Que les presente Hoy sabéis que cantamos De dos en dos los artistas Y yo he tenido mucha suerte Porque Porque me ha tocado cantar Con una Una chica Que ya hace tiempo Que dejó de ser una promesa Que es una artista consagrada Y es una de las artistas Que más proyección internacional Tiene y va a tener seguro Tiene una voz maravillosa Y yo les pido Por favor Un aplauso enorme Porque voy a cantar Con Ana Mena «Cantarararararnararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Ella iba caminando sola por la calle Pensando, Dios, qué complicado es esto del amor Se preguntó a sí misma cuál habrá sido el detalle Que seguro Cupido malinterpretó Él daba como cada noche vueltas en la cama Sonó de pronto una canción romántica en la radio Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga Y como le faltaba el sueño, fue a buscarlo Los dos estaban caminando en el mismo sentido Y no hablo de la dirección errante de sus pasos En la miró ella contestó con un suspiro Y el universo conspiró para abrazarlos ¡Fuerte! Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y él le preguntó al oído Mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué Y ella le contestó lo siento, es que estuve ocupada Aunque para serte sincera Yo no entiendo el querer La noche se quedó la luna La noche se hizo día pero no se fue la luna Se quedó a verlos apoyando en el hombro del sol Alúmbrales con fuerza brilla todo el día Y cuando llegue la noche yo sellaré su pasión Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros Grande madre Muchísimas gracias ¿Cómo dice? Díselo Baila Si que no es importante nada Que suceda alrededor Y baila Y la gente que les mira Va creyendo en el amor ¡Ustedes! Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino ¡Termínenla! Dos extraños bailando bajo la luna Grande Madrid Muchísimas gracias ¡Melendi en Madrid! Sean muy felices Disfruten mucho ¡Melendi! Les dejo en la mejor compañía Muchísimas gracias Te adoro ¡Chao! Te quiero ¡Chao! Un fuerte aplauso para Melendi Por favor ¡Chao! 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 Madrid Es una canción súper especial para mí Y espero que la cantemos muy fuerte Esto es Música Ligera ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! 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 Tomar algo de música ligera que me siento siente Que sea ligerísima Palabras sin más misterio y alegría solo tu amor Tomar algo de música ligera que se siente inquietante Para escapar de este punto de dolor que no se rastre a los dos Y no queremos Muchísimas gracias, Madri Muchísimas gracias, de verdad De corazón, para mí es un sueño estar aquí esta noche con todos vosotros Ha sido un placer, quiero dar las gracias también a Cadena 100 por darnos la oportunidad Familia, yo de todos estos artistas que están en el cartel esta noche Los sigo desde niña, me muero Entonces, para mí estar aquí es un impacto increíble Estoy nerviosa, estoy emocionada Gracias por cantar esta canción conmigo Y ahora tengo el enorme placer de presentar a unos artistas que yo creo que fueron un antes y un después En la historia de la música de España Bueno, también fuera de España Son unos iconos, son unos referentes Son mis referentes y creo que son los referentes de todas las 50.000 personas que estamos aquí esta noche Y me siento muy privilegiada de tener el momento de presentarles Yo quiero, por favor, que los recibamos con un aplauso muy fuerte Desde toda mi admiración y cariño Un fortísimo aplauso para Fangoria No quiero más dramas en mi vida Solo comedias entretenidas Así que no me pegas con historias de feroz, llantos y tragedias, no Si me llamas para lo de siempre No te molestes No me interesa ya Lo repito por si no lo entiendes Me cansa estar triste Y no me compensa más He decidido enterrar el dolor y la pena Voy a olvidarme De los problemas No quiero más dramas en mi vida Solo comedias entretenidas Así que no me vengas con historias de feroz, llantos y tragedias, no ¿Qué más da si todo es mentira? ¿Qué más da? Deja que me ría ¿Qué más da si al final del día? ¿Qué más da? Va a acabar igual Deja de quejarte Que sin descanso Es aburrido ¿Y de qué sirve? Piensa que el futuro sigue en blanco Que nada está escrito Que todo es posible He conseguido borrar De un reumato Las copias y manías Ha sido fácil Son tonterías No quiero más No quiero más dramas en mi vida Solo comedias entretenidas Así que no me vengas Así que no me vengas con historias de feroz, llantos y tragedias, no ¿Qué más da? ¿Qué más da si todo es mentira? ¿Qué más da? Deja que me ría ¿Qué más da? Si al final del día ¿Qué más da? Va a acabar igual No quiero más dramas en mi vida Solo comedias entretenidas Así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias, no ¿Qué más da si todo es mentira? ¿Qué más da? Deja que me ría ¿Qué más da? Si al final del día ¿Qué más da? Va a acabar igual No quiero más dramas en mi vida Gracias Buenas noches Felicidades para Cadena 100 Muchas gracias por invitarnos a esta fiesta A vosotros por estar aquí Esta fue la primera canción de Fangoria Que llegó al número uno en esta cadena Pero tenemos alguna otra Un poco anterior Que también fue número uno Y que yo creo que procede todo cantarla en esta semana Vamos A vosotros ¡Comes! 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 ¡Suscríbete! ¡Z przyjemes! ¡Suscríbete! ¡suscríbete! ¡Es slSucríbete! ¡Es « personnes en que se está bien ¡Suscríbete! ¡Andal a 적 oinspiven! ¡Sí! ¡Queaze! ¡Nolamo! ¡Si! La gente me señala, me apunta con el pelo Susurra a mis espaldas, si a mí le importa un negro ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño Yo sé que me critican, me consta, que me odian La envidia les corroe, mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mi circunstancia les insulta Mi destino es el que yo Decido el que yo Elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así sé que nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así sé que nunca cambiaré Quizá la culpa es mía por no seguir la norma Ya es demasiado tarde para cambiar ahora Me mantendré firme en mis convicciones Reforzaré mis posiciones Mi destino es el que yo Decido el que yo Decido el que yo Yo soy así y así sé que nunca cambiaré Y así sé que nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así sé que nunca cambiaré A quien me importa lo que yo haga A quien me importa lo que yo diga Yo soy así y así sé que nunca cambiaré A quien me importa lo que yo haga A quien me importa lo que yo diga Yo soy así y así sé que nunca cambiaré Muy buenas noches Madre, aquí estamos Madre mía, qué ganas teníamos de estar aquí con todos vosotros Esto es impresionante y vamos a seguir celebrando nuestros 30 años con estos 30 números uno de la música Y esto además de una celebración es un momento de dar a los demás Porque en Cadena 100 es verdad que las buenas causas también son lo nuestro Por eso queremos compartir este momento con una fundación que tiene especial cariño a este escenario y a este estadio La Fundación Atlético de Madrid que cumple 25 años Y 25 años de mucho tute, más de 5.000 proyectos a sus espaldas Y los que les quedan Por eso esta noche, seas del equipo que seas, todos nos unimos a ese objetivo En estos 25 años, la Fundación Atlético de Madrid ha recorrido un largo camino teniendo siempre presente el ADN del Atlético de Madrid Estamos comprometidos para mejorar el mundo a través del deporte Contamos contigo Porque hay muchas fundaciones, pero esta es la tuya Fuerte aplauso para la Fundación Atlético de Madrid Enorme labor, enorme Bueno y ahora aquí vamos a seguir disfrutando, ¿no? Menuda noche llevamos Cadena 100, concierto 30 aniversario Y a los siguientes amigos les llevamos acompañando literalmente desde el minuto uno de su carrera Es más, la primera radio que puso una de sus canciones fue la nuestra, fue Cadena 100 Y fíjate Mateo, en 1999 con ellos hicimos la primera gira de Club 100 Eso es, así que bueno, yo creo que ya les estáis escuchando ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Son Estopa! ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video 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 Los pájaros van llegando Los árboles tienen sueño Sus hojas ya se han cansado De aguantar tanto el invierno Y yo sigo aquí a tu lado Y hasta que me lleve el viento De luto se pone el cielo Que viene con nubes negras Será porque tienes celo De que esta noche te tenga Lo oscuro que se está haciendo Échalele ya la hoguera La hoguera del sentimiento Que arde si estoy a tu vela Tu perfume es el veneno Que contamina el aire que tu pelo corta Que me corta hasta la hora y el sentimiento Porque la droga que muerde mi cabeza loca Después me quedo dormido Y en una cama más dura que una roca Soñando como te has ido Soñando que aún me toca Tu perfume es el veneno Que contamina el aire que tu pelo corta Que me corta hasta la hora y el sentimiento Porque la droga que muerde mi cabeza loca Después me quedo dormido Y en una cama más dura que una roca Soñando como te has ido Soñando que aún me toca Tu perfume es el veneno Que contamina el aire que tu pelo corta Que me corta hasta la hora y el sentimiento Porque la droga Después me quedo dormido Y en una cama más dura que una roca Soñando como te has ido Soñando que aún me toca Soñando como te has ido Esa gente que apostó por nosotros Que yo creo que sigue viviendo Como Jordi Casoliva Que está vivo y coleando Por ahí Javi Nieves, un beso Y ahora queríamos presentaros A nuestra hermana A la manchega universal Vuestra hermana A la mejor María Rosalén María Rosalén Vamos a hacer un hueco en medio Muy buenas noches Vaya fiestón guapo que han montado Posi Vaya con el Wanda Se ha quedado buena noche Han venido, han venido unos poquicos Pues vamos A disfrutar Vamos ahí Sabes Hace tiempo que no hablamos Tengo tanto que contarte Ha pasado algo importante Puse el contador a cero Sabes Fue como una ola gigante Arrasó con todo Y dejó desnuda frente al mar Pero sabes Sé bien que es vivir No hay tiempo para odiar a nadie Ahora sé reír Quizá Tenía que pasar No es justo Pero solo así Se aprende a valorar Y si me levanto Y miro al cielo Con las gracias Y mi tiempo Lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien detiene mi test Aprenderé a adorar Y si miras Lo que no me aporte lejos Y si me levanto Y si me levanto Pensarán Que me toca ser feliz Y si me levanto Y si me levanto Y si me levanto Lo dejamos con la mejor Fuerte aplauso Para los hermanitos Estopa Vaya regalazo Bueno un aplauso para mi Beatriz Romero Vaya regalazo que me hicisteis Los amigos de Cadena 100 Felicidades Sin duda para mi El regalo mayor Además del privilegio De sonar en una radio Fue poder crear este vivir Gracias a Cadena 100 Y gracias a la asociación Por la lucha contra el cáncer Y tantas mujeres Que me ayudaron A terminar esa canción Y hacerlo Con una de mis bandas De toda la vida Los hermanitos Estopa Y ahora Vamos a cantar una canción Que se llama La puerta violeta Y que yo cuando la hice Jamás en la vida Pensé que la cantaría Delante de tantas tantas personas Muchísimas gracias Una niña triste en el espejo Me mira prudente Y no quiere hablar Hay un monstruo gris En la cocina Que lo rompe todo Que no para de gritar Tengo una mano en el cuello Que con sutileza Me impide respirar Una venda me tapa los ojos Puedo oler el miedo Y se acerca A ver Tengo un nudo en las cuerdas Que ensucia mi voz Al cantar Tengo una culpa Que me aprieta Se posa en mis hombros Y me cuesta andar A ver Pero dibujé Pero dibujé Una puerta violeta En la pared Y al entrar Me liberé Como se despliega La vela de un barco Desperté En un prado verde Muy lejos de aquí Corrí Grité Reír Sé lo que no quiero Ahora estoy a salvo Una flor que se marchita Un árbol que no crece Porque no es su lugar Un castigo que se me impone Un verso que me tacha Y me anula Tengo todo el cuerpo encadenado Las manos agrietadas Mil arrugas en la piel Las fantasmas hablan en la nuca Se reabre la herida Y me sangra A ver Hay un jilguero en mi garganta Que duela con fuerza Tengo la necesidad De girar la llave Y no mirar atrás Así que dibujé Una puerta violeta En la pared Y al entrar Me liberé Como se despliega La vela de un barco Desperté En un prado verde Muy lejos de aquí Corrí Grité Reír Sé lo que no quiero Ahora estoy a salvo Así que dibujé Una puerta violeta En la pared Y al entrar Me liberé Como se despliega La vela de un marco Aparecí En un prado verde Muy lejos de aquí Corrí Grité Reír Sé lo que no quiero Ahora estoy a salvo Muchísima Muchísimas, muchísimas gracias Felicidades Cuídense mucho Cuíden de quien tengan cerca Por favor Salud Salud Bueno, bueno, bueno ¿Cómo estáis? ¿Qué tal estáis pasando la noche? ¿Todo bien? ¿Estáis cansados ya o no? Bueno, pues no queda todavía, Mili Queda un poquito, eh Bueno, estamos de fiesta Es una noche de fiesta Y nosotros hemos querido recordar A los que no nos pueden acompañar hoy Exactamente Y es que cuando creas un camino desde cero Tienes que pensar Dónde lo quieres poner Cómo vas a asfaltarlo Y ponerte a construirlo Y eso es precisamente Lo que hicieron los primeros locutores De la radio musical en este país Dejadnos que recordemos Con todo el cariño del mundo A los que pusieron la primera piedra A los que hicieron Que nosotros nos quisiéramos dedicar a esto Que les demos las gracias Porque ellos inventaron una nueva forma de transmitir De emocionarnos a todos a través de las ondas Bueno, lo que está claro es que estamos aquí Gracias a ellos Bueno, es un legado que nos han dejado Somos responsables de coger ese testigo Para, mira, para agradecer lo que hicieron por nosotros Y para traernos hasta donde estamos Que es precisamente en este concierto y aquí Vamos a recordar a todos los que han formado parte De la radio musical de este país Y nos han dejado en estos 30 años de vida de Cadena 100 Queremos recordarles con vuestro aplauso Y vuestro cariño Bueno, pues con todo el corazón Y por ellos, ahí vamos Raúl Matas Un aplauso para Ángel Álvarez Alfonso Eduardo Antonio Fernández Ese aplauso para recordar a Cifu Al gran Jordi Tardá Vamos a recordar también a Federico Pérez de Lema A José María Íñigo Y como no, a nuestro queridísimo Que siempre le tendremos en el corazón Joaquín Luqui Un fuerte aplauso para todos ellos 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 han hecho que nosotros nos dediquemos a esto Y seguro que nos están viendo Gracias de todo corazón Gracias por enseñarnos lo bonita que era la radio Lo bonita que es la radio musical Pero la radio no sería nada Si no fuera por los grandes artistas Que nos están acompañando aquí esta noche Exactamente Porque hoy no están con nosotros Pero lo que está claro Y lo que estamos recordando Es que su música Está con nosotros Y les hacen eternos Pues va a ser espectacular El momento que vamos a vivir ahora Preparaos porque una a una Van a ir saliendo poco a poco En este ratito Cinco mujeres A cual más increíble Como quieres ser mi amiga Si por ti daría la vida Si confundo tu sonrisa Porque me doy si me miras Razón y piel Difícil mezclar Agua y sed Serio problema Cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca Cuando uno quiere beber, pero el agua no está cerca Me da una buena agenda, una décima de segundo más Vuela, saltando de hoja en hoja, mil millones de instantes de que habla Una rafada de aire frío, un molino de viento hace girar Sigue parrodando sobre su eje, describiendo una trayectoria más Y es que no hay nada mejor que imaginar, la música es un placer Es que no hay nada mejor que escuchar y oír a la vez Miré el ángulo formado por ti y por mí Es la solución, algo muy común aquí Ahora tú no dejes de hablar Cuando uno está, todo va a mal Cuando uno está, no, 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 no Cuando tú estás, me siento libre Libre, cuando tú estás es fácil ser una nena Pasión gitana y sangre española Para las compartidas lloras Pasión gitana y sangre española El mundo me cargó Estoy metido en un lío y no sé cómo voy a salir Me buscan unos amigos por algo que no cumplí Te juré que había cambiado y otra vez te mentí Estoy como antes colgado y por eso vine a ti Agárrate fuerte a mí, María Agárrate fuerte a mí Esta noche está más fría Y yo no consigo dormir Agárrate fuerte a mí, María Agárrate fuerte a mí Que tengo miedo y no tengo duda de mí Si pudiera olvidar todo aquello que fui Si pudiera agarrar todo lo que yo vi No dudaría, no dudaría, me olvidaré Si pudiera escuchar las ruedas que aquí atrás se pudiera quemar Las armas que se me dudaría, no dudaría en poder ver a mí Prometo ver la alegría Es que alientarte la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Prometo ver la alegría Es que alientarte la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Para churudu churudu Para churudu churudu Para churudu churudu ¡Arriba! Para churudu churudu Para churudu churudu Para churudu Para churudu churudu Para churudu churudu Bla, duro, duro, duro Bla, duro, 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 duro Y ahora nosotras compañeras nos presentamos a otra compañera de las más talentosísimas y a una persona que yo especialmente quiero muchísimo. ¡Vanessa Martín! Muy buenas noches, Madrid. ¿Cómo estás de Wanda? ¡Maravilla, Cantaro! ¡Cami, Mar, todos! El equipo de Cadena 100 haciendo realidad un sueño inmenso. Vosotros aquí en el Wanda, por fin, sin mascarilla y con la realidad apretando fuerte. ¡Gracias! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Alex! Many, thank you so much! ¡Gracias! 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 Es un honor para mi un gustazo estar con todos mis compañeros artistas y con mis compañeros de la industria y de Cadena 100 que adoro y amo y también nos tratan siempre, cantar para vosotros es un privilegio estar aquí aquí ahora Y ahora quiero presentar a un compañero artista que me tiene completamente atrapada su personalidad en su voz y desde que lo estoy conociendo un poquito más, su nobleza. Álvaro de Luna. Muy buenas noches, ¿qué tal está Madrid? Qué guapo, ¿eh? Vamos a cantar, vamos a gozarlo. Mira a un lado Por si encuentro la complicidad en tus ojos Por si acaso me haces algún gesto y noto Que de nuevo ganamos confianza Tomo aire para hablarte muy bajito cuando llegues a mi hombro Demasiada tempestad para un viaje Mírame, pero no digas nada No sé en qué momento me alejé de ti Y cuando más miramos para ser El caso es que ahora somos dos extraños en la calle del enfermo Mírame, pero no me haces nada Y nos falta hasta la sed Cómo lo resolvemos Cómo hacemos un ovino con todo lo que sabemos No me guardes en la calle del enfermo con todo lo que se merece Mírame, pero no me haces nada Ya sabemos cómo es aquello de cambiar el rumbo Mírame, pero no me haces nada Simulamos y ponemos mil alertas Cuando alguno de los dos Cuando alguno de los dos se ronda No sé en qué momento se alejó de mí Ni cuando nos miramos para ser el caso Es que ahora somos dos extraños en el bar del desenqueño Y nos falta hasta la sed Cómo lo resolvemos Cómo hacemos un ovino con todo lo que sabemos No me guardes en cajones Lo que se merece intención Y me lleves la contraria con recelo sin conciencia Llegas levantando fuego, castigándome las ganas Que ha sido de la prisa, de sábanas gastadas Gritamos y gritamos sin llegar a la clima Cómo lo resolvemos Cómo hacemos un ovino con todo lo que sabemos No me guardes en cajones Lo que se merece intención Y me lleves la contraria con recelo sin conciencia Alvaro Cómo lo rescatamos No temo sin sentido De lo que nos ha pasado Cuántas veces repetimos Lo que ahora ni nombramos De ti y tú tanta vuelta Cómo lo resolvemos No temo sin sentido Muchas gracias Qué gusto Sigan disfrutando de la noche tan increíble Por ahí arriba Por aquí abajo Gracias Pues no me digáis que no ha sido una auténtica pasada este dueto entre Álvaro de Luna y Vanessa Martín Que ha puesto a medio estadio llorando y a otro medio con el vello de punta Bueno, pues ahora va Álvaro de Luna con un tema que te conoces de arriba abajo Por dejarnos estar aquí esta noche compartiendo un ratito con tanta gente maravillosa Por prestarnos a una banda tan maravillosa como esta que nos acompaña esta noche para defender nuestras canciones Y quiero pedir por supuesto también fuerte aplauso, una ovación enorme a Vanessa por compartir un ratito conmigo por ser tan generosa ¡Abre esa pareja arriba, Madrid! ¡Abre esa pareja! 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 Muchísimas gracias Madrid Ha sido todo un sueño estar aquí esta noche Muchísimas gracias Cadena 100 Un fuerte aplauso para esta banda maravillosa Gracias Gracias De todo corazón Me marcho, ha sido un gusto estar aquí esta noche Pero no me puedo marchar sin presentaros a una persona Que todavía Me debe unas cañas Un fuerte aplauso para Pablo López Bueno pues si te ha gustado la actuación De Álvaro de Luna que nos hemos ido todos con él a Portugal Prepárate porque Llega uno de los artistas referentes De Cadena 100 Pero sobre todo un gran amigo de Cadena 100 Ha sonado desde el día 1 Y lo seguirá haciendo Aquí tienes a Pablo López Bueno no sé qué decir Y eso es raro Simplemente gracias por Dejar Las llaves A un niño pequeño que le gusta jugar En su patio Gracias Cadena 100 Gracias a todos los que me han dado Gracias a todos y a todos los que me han dado Gracias a todos los que me han dado «Aplausos» ¡Aplausos» ¡Aplausos» ¡Aplausos! 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 Fuera el que de mi casa, tú no eres mi amigo Que yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo, me aburro El patio está vacío y suena la silencio Y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando y siempre me castiga Y solo quiero que te vayas Solo quiero que se acabe Solo quiero que me... Solo... Fuera, vete de mi casa Suéltame las manos No soy más que un niño con los pies descalzos Que yo sigo... Fuera, vete de mi casa Y nada, ya no queda nada, solo su delirio Su ruido insoportable en el salón, no queda nada más que su fantasma Solo quiero que se acabe, solo quiero que me deje, solo No, 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 yo sigo jugando, que basta Sigo jugando solo Yo sigo jugando que más da Sigo jugando solo Fuera, ven Fuera, ven Fuera, ven A dos Vosotros unidos Vosotros que pasas Yo sigo a Cuba Gracias, gracias a la libertad Bueno, pues ya lo estáis escuchando Todo el Estadio Wanda Metropolitano Cantando las canciones de Pablo López Y coreando el nombre de Pablo Pablo Pero bueno, ahora Lo que va a venir todavía es más fuerte Escuchad Antonio López ¡Gracias! Nos faltó una noche de franera De pijama feo y calcetín por fuera De sofá con ducha fría y traicionera Que un masaje crema, una copita y velas Nos faltó una mentira entera Una falsa espera y una tarde fea Nos faltó desdibujar tu nombre Y nuestro corazón de toda la escalera Nos faltó una sábana de Ikea Un viaje de cartón, un despertar de seda Un día remolón y una caricia vieja Un mamón pa' allá y un sea donde sea Nos faltó la noche sin dormir Y un baile de salón en una calle estrecha Nos faltó descaminar Madrid Desencallar el fin y reservar la fecha Y sobraron los cuatro disparos Que con tanto descaro nos dio el corazón Y sobraron los veinte puñales Y es que a veces la vida no atiende a razón Y en tres horas y sobraron me faltas Y me faltan las horas que tenía tu amor Y sobraron las quinientas veces Que dijimos que no Me faltaron un par de señales Unos cuantos rivales Y un poquito de adiós Dos faltó despertar con el brazo Nos faltó una deriva por un dos Y sobraron los cuatro disparos Que con tanto descaro nos dio el corazón Y sobró lo de ser incapaces Y es que a veces la vida no afina el amor Y en tres horas y sobraron me faltas Y me faltan las horas que tenía tu amor Y sobraron las quinientas veces Que dijimos que no Madrid, no dirías que nunca Canta conmigo esto Oh, 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 oh . Fuerte tu Sigue. Y sobraron los cuatro disparos Que con tanto descaro no dio el corazón Y sobraron los veinte puñales Y es que a veces la vida no atiende al ratón Y en tres horas y sobran me faltan Y me faltan las horas que tenía tu amor Y sobraron las quinientas veces Bajo la sombra iris de otra montaña ¡Sácame las manos al cielo! Diendo sin permiso de otro río Alimentando al monstruo de la rabia Vaya a tu Esa mano que era fea ¿Quién viene a tu país aprofundar? ¿Quién pisa la ciudad sin tu permiso? ¿Quién sacará las cosas de la calle? Canta libre y hasta el cielo, y hasta la libertad Si estos idiotas Olvida que el rondeo es masión Que tus manos son mi bandera Canta libre No me preguntes para qué venir Pregúntate mejor cómo ha llegado Puede que seas el hijo de algo amigo De un esclavo Las manos al cielo, que las vean Me daré de frente a tu enemigo Me daré de frente a tu enemigo Cúlpame del amor, trabajo y tierra Para vivir en el camino Por tu verdad Cántame Si estos idiotas supieran que yo soy el hombre Marlico del mundo así Viviendo de tus abrazos Olvida que el rondeo es mas que un hombre Que tus manos son mi bandera Si estos idiotas supieran que yo soy el hombre Más rico del mundo así Viviendo de tus abrazos Olvida que el hombre no es mas que un hombre Que tus manos son mi bandera Que tengo dentro de una canción Que tengo dentro de una canción Muchísimas gracias Con la libertad de la música Gracias, gracias a todos 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 Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Es un honor compartir esta noche el escenario con Manuel Carrasco Pues es otra de las sorpresas de la noche, ya sabes que esto está lleno de grandes duetos de artistas cantando juntos y aquí los vas a tener a Manolo y a Manuel Gracias, gracias a todos Suártete conmigo un cuartito de silencio Préstame esta noche tu maleta de en los sueños Come ese azul pulso, un amos un sencillo Frótate conmigo hasta que me saques brillo Llévame esta noche a San Fernando Iremos un ratito a pie y otro caminando Sube mi almohada de las cien de verdades O enséñame a besar como tú solo sabes Iremos esta noche a San Fernando Iremos un ratito a pie y otro caminando Y si me puede me meto en la cama Que es donde mejor se está cuando llueve Que ya no me paro ni un momento Antes de que se nos lleve el viento Un ratito a pie y otro caminando Llévame a ese cine a de las sabanas blancas O cortame el pelo o vamos a robar naranja En cuanto amanezca nos subimos a la barra Hacer el amor sobre el lucero de la barra Llévame esta noche a San Fernando Iremos un ratito a pie y otro caminando Iremos un ratito a pie y otro caminando Súbeme al monte de las siete verdades O bésame, o bésame como tú sabes Como tan solo tú sabes Como tan solo, tan solo tú sabes Enséñame las fotos que tienes en tu caja de galletas Enséñame a hacer como tú haces la veleta Dice más gracias ¡Arriba a esas manos! ¡Quiero veros! Súbeme ¡Oh, oh, 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 oh! Tiene la vida más vida si la tienes cerca ¡Oh, oh, 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 oh! Es el paraguas no te baila el agua sin mar ¡Oh, oh, 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 oh! Tiene la risa que alivia todos los problemas ¡Oh, oh, 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 oh! Es esa palabra que escucha cada suspirada ¡Oh, oh, oh, oh! Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad Y en tu ratito la herida por eso es mi amiga para bien y más ¡Arriba! ¡Qué bonito es saber que siempre estás ahí! Quiero que sepas que... ¡Qué bonito es querer y poder confiar! Afortunado yo por tener tu amistad Es la orillita del agua vencida que rompe ¡Oh, oh, oh, oh! Cuando se pone valiente no sabe frenar ¡Oh, oh, oh, oh! No tiene miedo a la gente lucha en el desorden ¡Oh, oh, oh, oh! De la justicia canalla por la libertad ¡Oh, oh, 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 oh! Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad Viene tu ratito en la herida por eso es mi amiga para bien y más ¡Qué bonito es saber que siempre estás ahí! ¡Quiero que sepas que... ¡Qué bonito es querer y poder confiar! Afortunado yo por tener tu amistad ¡Ah! ¡Abrín! Ella no supo qué hacer cuando la derrotaron Ella aprendió de las lágrimas hartas de llorar Por ello tiene ese grito y el brillo de un faro Es el paso pa'l caminito perdido a encontrar ¡Qué bonito es saber que siempre estás ahí! ¡Quiero que sepas que... ¡Cántamelo! ¡Qué bonito es saber que siempre estás ahí! ¡Qué bonito es saber que siempre estás ahí! ¡Tener tu amistad! ¡Esta mano arriba quiero verlo! ¡Uno, te, te! ¡Abrín! 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 Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo, mi Señor Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que Qué bonito es querer y poder confiar Y estar arriba No, 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 no Muchísimas gracias Bueno, esto ha sido absolutamente indescriptible Hay que escucharlo, pero no te pierdas lo que va a venir ahora Porque si esto te ha puesto los pelos de punta La artista que va a acompañar ahora, Manuel Carrasco Es de las que también es capaz de sacarte todos los sentimientos Y ponértelos a flor de piel Ya veis que todo el estadio Wanda Metropolitano 50.000 personas pidiendo otra, otra a Manuel Carrasco Muchas gracias, estoy muy feliz, muy emocionado de estar una vez más Con todos ustedes Que es para mí un honor presentaros A mi querida amiga Llevamos un tiempo sin cantar esta canción Y en una noche tan especial como esta Creo que era un momento muy bonito para ellos Un fuerte aplauso para Malú ¡Aplausos! 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 Empezaron los problemas, se enganchó a la pena, se aferró a la soledad Ya no mira las estrellas, mira sus ojeras, cansadas de pelear Olvidándose de todo, busca de algún modo encontrar su libertad Y el cerrojo que le aprieta, le pone cadenas y nunca descansa en paz Y tu dignidad, se ha quedado esperando a que vuelva Que nadie calle tu verdad, que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Diendote en silencio, que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar, que vuelvan tus ganas de vivir En el tiempo del espanto, todo se hace largo Cuando se iluminará Amarrado a tu destino, no haces ser testigo de su lento caminar Tienen hambre sus latidos, pero son sumisos y suenan a su compás La alegría traicionera, le cierra la puerta, no se sienta en su sofá Que nadie calle tu verdad, que nadie te ahogue el corazón Que nadie te ahogue el corazón, que nadie te haga más llorar Hundiéndote en silencio, que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar, cortando tus alas al volar Cortando tus alas al volar, que vuelvan tus ganas de vivir Que nadie calle tu verdad, que nadie te haga más llorar Que nadie calle tu verdad, que nadie te ahogue el corazón, que nadie te haga más llorar Hundiéndote en silencio, que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar, que vuelvan tus ganas de vivir Cortando tus alas al volar, que vuelvan tus ganas de vivir Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me quedo aquí con vosotros. Qué noche, no sabéis cómo os vivimos aquí arriba, cómo os vivimos ahí dentro. Qué calor, qué ganas, qué pedazo de público tenemos esta noche aquí. Gracias de todo corazón porque noches así se necesitan. Gracias a Cadena 100 por haberme invitado estos 30 años. La verdad que no hacía falta que me invitara mucho, me moría de ganas por estar. Espero que lo estéis pasando súper bien y que lo que os queda de noche lo disfrutéis aún más. Música 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 Bueno, pues todavía queda mucha tela que cortar, ¿eh, Antonio? Desde luego que sí, pero mira, os vamos a proponer un juego. Vamos a hacer una cosa. Os vamos a dar tres pistas del próximo artista invitado a Cadena 100 Concierto 30 Aniversario. ¿Os parece? ¿Jugamos? ¿Jugamos? Venga. Venga, yo voy con la primera pista. A ver, se trata de un artista que a lo largo de toda su carrera ha vendido más de 75 millones de discos. Ahí es nada. Que vamos, que si los ponemos en fila, uno a uno, llegamos a su país de origen, a Canadá. Uy, muy fácil. Esto sí que es una pista, ¿no? Bueno, vamos con la segunda, ¿no? Venga, vamos a la segunda. Su primer concierto en España fue en el año 2004, de la mano, como no, de Cadena 100, en la Sala Galileo Galilei, dentro de nuestro Club 100. Ahí actuaba para 500 personas. Esta noche va a actuar para más de 50.000. Bueno, y la tercera, que falta una, cuidado. Hace un par de meses estuvo conmigo en hueso y me prometió hacer conmigo uno de los duos de esta noche. Así que, que no se lo olvide, ahí lo dejo. Yo creo que sí, que suba al escenario... ¡Marcelบ segundos! ¡Marcel submit! ¡Carруte! ¡Te vas a buscar! ¡El mundo que te vas a buscar! ¡Habllo! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¡Gracias! Hey, tengo una gran sorpresa por ustedes. Ladies and gentlemen, boys and girls, an incredible singer, my friend, number seven in your programs and number one in your hearts, please welcome, Mr. Pablo Alvaro. ¡Bravnitos en Madrid! I don't know why you think that you could hold me when you couldn't get by by yourself. And I don't know who will ever want to tell the same of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, but I'm sure that is for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Because you may not believe in you That, baby, I'm really in you When you're set good by my whole world shine It's a beautiful day and I can't stop myself from smiling If you're drinking, then I'm blind I know there's no denying It's a beautiful day and the sun is up And the music's playing And the ramparts are in rain You won't hear this boy complain Cause I'm glad that you're the one who got away It's a beautiful day and it's a beautiful day It's my turn to fly It's a girl getting lying Cause I'm using all the play in the sky like a fool Now I'm alright I haven't met me caged before, but not tonight So you may not believe in you God, baby, I'm relieved This fire inside It burns to rain I don't wanna take so long Let's go I just wanna say goodbye It's a beautiful day and I can't stop myself from smiling If you're drinking, then I can't stop myself from smiling I know there's no denying It's a beautiful day and it's a beautiful day It's a beautiful day and it's a beautiful day and the sun is up And the music's playing And when it just started raining You could hear this boy complaining Cause I'm glad that you're the one who got away Why, dad? And with everything I'll take up My time of thinking of a breakup Well, you got another thing coming your way A beautiful day, beautiful, beautiful day A beautiful day It's a beautiful day It's a beautiful day It's a beautiful day Tienes el alma más letal Sabes cómo hacer que me enganche cada vez que te vas Eres mi debilidad Deja de dolerme la herida cuando vuelvo a por más Lo mío es tan absurdo Sin levantar el vuelo me vuelvo a estrellar Yo he sobrebojado Yo ya me he visto aquí Perdiendo la razón y eso ya me ha pasado No hay que abrir Siempre me olvido, es que no olvido Siempre se acuerda de mí Como dice Madrid Rigo Que me sobrebojado Guardo un buen recuerdo de ti Quiero mantenerlo despierto aunque no estés aquí Quieres disparar a matar Y ya no sé si estamos en guerra o si firmamos la paz Lo mío es tan absurdo Sin levantar el vuelo me vuelvo a estrellar Yo he sobrebojado Yo ya me he visto aquí Perdiendo la razón y eso ya me ha pasado No hay que abrir Siempre me olvido, es que no olvido Siempre se acuerda de mí Como dice Madrid Rigo Oh, 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 oh 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 Puente que sea esa Madrid Que estamos en la semeja Oh, 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 oh Tengo hasta tantas balas perdidas Ya no tengo miedo Sanando todas esas heridas Me he vuelto de acero Toda la promesa cumplida no tiene remedio Y yo que me declaro culpable de caer en tu fuego Llueve sobre mojado Yo ya me he visto aquí Perdiendo la razón y eso ya me ha pasado En aquel mes de abril Siempre me olvido, que no olvido Siempre se acuerda de mí, de mí, de mí Llueve sobre mojado Yo ya me he visto aquí Perdiendo la razón y eso ya me ha pasado En aquel mes de abril Siempre me olvido, que no olvido Siempre se acuerda de mí ¡Una última vez! Llueve sobre mojado ¡Una más! ¡Hasta siempre Madrid! ¡Muchas gracias! Muchísimas gracias Cabela 100 Gracias de corazón por contar siempre conmigo Con contar con artistas Da igual el género de música que hagan Gracias por siempre, siempre, siempre apoyar la música Gracias, Madrid Os quiero ¡Puah! 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 ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Eh! ¡Qué noche tan interesante! ¡Qué noche tan, tan, tan bonita! Vamos a querer agradecer a los artistas que han ido pasando por aquí esta noche, pero mucho más. Hay gente, hay un montón de gente alrededor, personas que llevan dando el callo durante todo el día en este concierto histórico. Vamos a darle un fuerte aplauso a técnicos de luces, de sonido, de vídeo, realización, seguridad, equipos de carga y descarga. A todos ellos vamos a dejarnos las manos aplaudiendo por hacer posible una noche tan especial. Muchos ensayos, muchas horas de trabajo. Durante toda la noche de hoy han estado poniendo el soporte musical a las mejores voces de nuestro país. Queremos que le deis un fuerte aplauso a la banda de Cadena 100 Concierto 30 Aniversario. ¡A la batería, Miguel Lamas! ¡Con el bajo, Laura Gómez Palma! ¡A la percusión, Luis Dulce Aires! ¡Al piano, Gabriel Peso! ¡Al trombón, Marcos Crespo! ¡A la trompeta, Alejandro Serrano! ¡Al saxo, David Carrasco! Y en el coro, las voces que se han cantado todo. ¡L, Sara del Valle y a Juan! ¡En los teclados, Rubén García! ¡Las mejores guitarras! ¡Las de Carlos Rufo y José Castro, Jopi! ¡Y la basura del concierto a las guitarras y en la dirección musical! ¡Pablo Sebrián! ¡Un fuerte aplauso para ellos! ¡Todo esto está siendo posible también gracias a nuestros patrocinadores, a nuestros amigos Clínicas Baricentro, Zadigan Volter Perfumes, Patatas y Jolusa, Verti Seguros, Plenitud y Vitalden. Así es. Y también con la colaboración de Toshiba, Centro Comercial La Baguada, Kinépolis, Alcampo, Espacios, DKV Seguros, Intex y Vietapro. Pero también tenemos que agradecerles, como no, a Manos Unidas y a la Fundación Atlético de Madrid, que colaboran en Cadena 100 concierto 30 aniversario. Bueno, el lunes os contaremos en el programa todas las anécdotas, está incluida. Que me quedo sin voz en el peor momento. Bueno, ahora... No, no, tengo que recuperar la voz. Tengo que recuperar la voz porque hay que presentar a una pareja que no han conseguido separarse después de tanto tiempo. Exactamente, es algo muy parecido a lo que nos pasa a Javi y a mí. Os vamos a presentar y os pedimos un fuerte aplauso para... ¡Amaral! ¡Buenas noches, Madrid! Ese pedazo de estadio Wanda Metropolitano. Muchísimas gracias, Cadena 100. Feliz 30 cumpleaños. Y felices nosotros de celebrarlo aquí en el escenario y de poder contar con esta pedazo de banda, con Pablo Cervirian a la cabeza. Muchísimas gracias. Seguid cantando con nosotros canciones por muchos años más, por favor. Gracias. Solo queda una vela encendida en medio de la tarta y se quiere consumir. Ya se van los invitados, tú y yo nos miramos sin saber bien qué decir. Nada que descubra lo que siento, que este día fue perfecto y parezco tan feliz, sabe como que hace mucho tiempo que me cuesta sonreír. Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí. Quiero poder en libertad, quiero encontrar mi sitio. Una broma del destino, una melodía acelerada en una canción que nunca acaba, ya he tenido suficiente. Necesito a alguien que comprenda que estoy sola en medio de un montón de gente. ¿Qué puedo hacer? Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí. Quiero correr en libertad, quiero llorar de felicidad. Quiero vivir, quiero sentir el universo sobre mí. Como un náufrago en el mar, quiero encontrar mi sitio. Solo encontrar mi sitio. Todos los juguetes rotos, todos los amantes locos, todos los zapatos de chero. Todas las casitas de muñecas, donde celebraba fiestas, donde solo estaba yo. Vuelve el espíritu olvidado, del verano del amor. Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí. Quiero correr en libertad, quiero llorar de felicidad. Quiero vivir, quiero sentir el universo sobre mí. Como un áfrago en el mar, quiero encontrar mi sitio. Solo encontrar mi sitio. Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí. Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí. Quiero correr en libertad, quiero llorar de felicidad. Quiero vivir, quiero sentir el universo sobre mí. Como un áfrago en el mar, quiero encontrar mi sitio. Oh, 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 oh. Solo quiere una vela encendida en medio de la tarta y se quiere consumir. Muchas veces hemos estado, donde estáis ahora mismo vosotros, cantando sus canciones en primera línea de público. Así que os presento, tengo el honor de presentaros a Los Secretos. Muchísimas gracias, Eva. Un saludo a todo el mundo y en especial a Cadena 100. Feliz cumpleaños y a disfrutar. Gracias. Música 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 Ya no persigo sueños rotos, o se consiguió con el hino de tus ojos y te he cantado al son de acordes. Música 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 Te lo digo, hice una oportunidad y la dejas escapar Déjame, no me vas a mi lado una vez Estuve equivocado, de verdad todo se pasó Lo que era nada de ese amor No hay nada que ahora puedas hacer Porque al tu lado yo no volveré, no volveré Déjame, ya no tiene sentido Es mejor que sigas tu camino Que yo el mío seguiré Por eso ahora déjame No hay nada de ese amor 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 Y la dejas escapar No hay nada de ese amor Por favor Toda la gente de Cadena 100 Locutones ¡Ven por acá! No hay nada de ese amor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!